Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta. Viendo a este león, y tal vez trasladándolo, si hubiera enfrentado el equipo titular de Sanctepec, ¿crees que se hubieran dos más peleantes? Es complicadísimo saber eso, ¿no? Es muy complicado, es un gran rival. Nosotros teníamos, sobre todo esta semana, por la carga que veníamos de tres partidos, creíamos que no podían jugar las horas centrares con los que no han gustado, los que veníamos con el tanto. Pero bueno, a partir de estas dos semanas ya largas que tuvimos de trabajo con el equipo, obviamente eso fue para calificarse esta situación. ¿No consideras que el equipo murió de nada? La defensa muy tibia, la marca muy tibia. Digo, es un equipo de primera edición, pero no crees que dejó de ser el equipo. Y segunda, ¿cómo va el progreso de los noralenses? Vimos a Vidal, pero están de ahí en los altos, y están en los noralenses. ¿Cómo van sus adaptaciones? ¿Qué es su sorteo? ¿Qué milagros? ¿Qué milagros? ¿Qué milagros? ¿Qué milagros? ¿Qué milagros son eso? Sí, no sé si es que hay cinco otros cerros. No, le veo, le veo, hay cosas que mencionas que son reales, que de vez es todo práctico, aquí una vez que nunca hubo alguna, por ejemplo, Daniel Berlón, cuando se le han venido en una actividad de, no sé si más de tres meses, Adla, que sigue teniendo la actividad de segunda, Juan Pablo venía a salir en una ocasión, como a los dos, entonces esa es la realidad de la situación en Sacrán, en la segunda. El equipo no parece que se me viene de nada, porque lo que comenté es lo que siento, pero lo que reiteró, el equipo intentó, como pudo, que siempre es muy rápido en el segundo tiempo, ahora hemos tenido sobre los centros que tienen por el segundo gol, el equipo intentó, sin ser tirados, va a ir a este gol, sin ser profundo, y también los muchachos, lo que hay que saber, para tener un equipo muy similar en el domingo inicial, tenemos que trabajar. ¿Los muchachos de Saldaí y Jesús Ortega, cómo va? Bien, bien, Jesús Ortega y Alarca, también se pueden estar en una semana con nosotros, ellos saben que las posibilidades en la Europa, les saben la posibilidad para entrenar con el equipo, para tener participación en Europa, en Europa, en Europa, por ejemplo, hoy, el equipo Gerardo, nos ha hablado muchísimo, hizo lo que nos pedí, entonces son las cosas que tenemos que ir rescatando, y a mí, realmente, claro, que en todo mundo, no es que todo, vamos a ganar la foto, vamos a ganar más, vamos a seguir regalando. Nos toca, no puede ser solamente dos. Una diferencia muy notoria entre el primer y el segundo tiempo, ¿cuál fue la intervención de su parte, para que el equipo Sakapepec equilibrará para el segundo periodo? Sí, hablamos de la cultura, el equipo había sido bueno, pero con la pelota no estamos haciendo, no estamos produciendo nada por las bandas, hay ciertos parados, que si los volantes ofensivos no producen, el equipo Sakapec no había llegado, entonces, intentamos sobre todo retomar la confianza de la pelota, intentar ser más prácticos, que no estamos siendo prácticos, no estamos jugando de equipo, que hay que hacer muchas cosas naturalmente, y me parece que los muchachos lo tomaron, lo mantenieron bien, y el segundo tiempo borrados, o mejor insisto, es ser un partido igual. Gracias. Carlos, el último partido que hubo aquí en el Coruco Día, recuerdo que fue una victoria de 5 goles por 2, ante los Raios Anticaxa, 4 de estos goles lo metieron, jóvenes de la segunda división, el último lo metió el güey Hernández, que ya está nuevamente con ustedes, ¿van a tener actividad en esta Copa MX, estos jóvenes, sobre todo los bailes, que es lo que más les hacía la afición? Acá, es complicado, tener a largo plazo, y saber que nosotros vamos a intentar ir a, a Morelia, hacer un maquina de la fecha, y los resultados también van a acomodar las posibilidades, las presiones, los focos de liga, eso va acomodando las posibilidades reales, y nosotros vamos a poder decir que, si sí van a tener actividad, no van a tener actividad.